conductas que constituyen delitos. La información que presenté el día viernes no se trata de un video donde exhibe un simple baile al que existe un niño de 10 años con su familia. Lo que prueba el video es, número uno, el vínculo estrecho de la familia de Samuel García con el líder del cartel del Golfo, Gilberto García Mena, el YUNE, que más allá de una relación familiar, es evidente que se trata de una relación de negocios ilícitos que subsiste el día de hoy. Este grave hecho ha sido negado reiteradamente por Samuel García, lo que significa que ha mentido constantemente al pueblo de Nuevo León. Anuncié hace días que presentaría esta denuncia al contar con pruebas que demuestran que Samuel García y su familia se han enriquecido de manera ilegal por medio de operaciones consistentes con el lavado de dinero. Les voy a compartir algunos ejemplos del modo superandi de esta familia que es solo una muestra de las evidencias que he presentado en la fiscalía. Primero, he presentado pruebas que acreditan depósitos en efectivo por parte de Enrique González Palomares, empleado del despacho de la familia de Samuel García a familiares del YUNE, el más reciente realizado hace apenas unos días. Estos depósitos no solo muestran que la relación entre el narcotraficante, el YUNE, y la familia de Samuel García sigue siendo vigente, sino que es una prueba fiel de que subsiste al día de hoy una relación de negocios ilícitos entre ambas familias, lo que demuestra, además, que Samuel miente. Por lo tanto, exigimos que Samuel García explique al pueblo de Nuevo León deje de evadir y minimizar estas acusaciones y nos explique esta relación de negocios ilícitos con la delincuencia organizada. Otra prueba del actuar ilegal de Samuel García y su familia es la adquisición, en el año 2019, de tres departamentos en el edificio Punto Central, ubicado en la zona más exclusiva de Nuevo León, me refiero al municipio de San Pedro García García. Lo ilícito no radica en la mera adquisición de estos departamentos. Lo ilícito deriva en que estos departamentos fueron adquiridos por Samuel y su familia a menos de una tercera parte de su valor del mercado por un supuesto pago de un adeudo del que no hay registro. Quiero mencionar que el valor del mercado de los dos departamentos y un penthouse de dos pisos asciende a la cantidad de 45 millones de pesos. Sin embargo, Samuel García los adquirió por solo 13 millones de pesos, insisto, por un supuesto adeudo con una empresa. El mecanismo que Samuel García y su familia utilizó en esta operación se denomina dación en pago, que es comúnmente utilizada por la delincuencia organizada para el lavado de dinero y financiamiento con recursos de procedencia ilícita, como lo muestra la lámina número dos, que es la que tengo de este lado. Adicional a esto, entregué una serie de pruebas contundentes que se encuentran ya en poder de la Fiscalía para que inicie las investigaciones que llevan a demostrar la comisión de los delitos que he mencionado por parte de Samuel García y su familia. Estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta o aclaración. ¿Cuáles son las pruebas adicionales que entrega a esta denuncia que hace en contra de Samuel García? Hay una serie de pruebas documentales que tienen que ver con, entre otras cosas, con los registros de las compras que han hecho Samuel García, su familia, sus empresas y que el común denominador es que no pagan con dinero, es decir, no las adquieren a través de un pago como lo hace cualquier persona, sino que establecen una forma de operación de dación en pago, es decir, inventan un supuesto deudo con una empresa o con una persona física o moral y dicen que por eso le trasladan el dominio del inmueble. Esto lo hacen normalmente en operaciones o muy comúnmente cuando lo hacen de forma reiterada y sistemática para el lavado de dinero. Esto, aunado obviamente a la relación que se tiene con la familia, como quedó demostrado en el video, con la relación de la familia con Gilberto García Mena que no es un pariente lejano, que es un pariente cercano, que es el primo hermano y que obviamente mantiene una relación y que lo demuestro con los depósitos en efectivo que lo ha hecho persona del depacho de Samuel García. Con esto se demuestra obviamente una relación entre la delincuencia organizada con la familia de Samuel García y también con operaciones económicas que se utilizan comúnmente para el lavado de dinero. ¿Dijo que el papá de Samuel García era operador del cartel del Golfa? ¿Es así? Dije que el papá de Samuel García tiene operaciones que tienen que ver con operaciones del cartel del cartel del Golfo? Así es. Ahora, con respecto a Samuel, ¿cuál es la evidencia más directa de la relación de Samuel con el cartel? Bueno, yo creo que lo importante de esto es que se está presentando la denuncia con datos muy claros. Tendrá que determinar la Fiscalía General de la República y hacer una investigación correspondiente. Yo le he preguntado y lo puse a disposición de los medios de comunicación, ahora lo pongo a disposición de las autoridades. Don Samuel García estuvo diciendo mucho tiempo engañando a la gente de Nuevo León que no conocía al June que era un pariente lejano de su papá que hace 50 años perdió comunicación que no tenía en relación y lo que estamos demostrando es que Samuel García ha estado mintiendo. Si él considera alguna otra cosa, bueno, pues que salga a los medios de comunicación, pregúntenle lo que usted me está diciendo, pregúntenle si no era un pariente cercano, por qué le emitió a la gente, por qué ocultarlo y pregúntenle también algunos de los indicios que acabo de poner a disposición. Hay más pruebas, obviamente, que están ya a disposición de la autoridad correspondiente para que puedan hacer las investigaciones correspondientes. He pedido también que si así lo determine la Fiscalía se aseguren los bienes inmuebles, se aseguren el erario o se asegura el dinero que tienen en cuentas por tratarse presuntamente por dinero que proviene de la delincuencia organizada. ¿Debe dejar la campaña, Samuel? ¿Debe dejar la candidatura? Bueno, eso lo determinarán obviamente las autoridades correspondientes. ¿Tiene que ratificar la denuncia? Por eso nos cerramos el día de hoy, porque una vez quise dejar ratificada la denuncia, platicamos con el fiscal que llevará a cabo esta investigación, le estuvimos dando una explicación muy clara de cómo está toda la relación, en virtud de eso fue aceptada la denuncia y ya se recibió, estuvimos platicando también con la gente de la policía que va a llevar a cabo esta investigación, estuvimos explicando toda la operación, cómo la llevaban a cabo, cómo está la documentación, para que puedan tener una idea más certera de la forma en la que hacen todos estos movimientos ilícitos. no tengo el dato aquí, pero son operaciones aproximadamente de hace 2019, ¿cuáles son las empresas que tuvieron razonadas con estos movimientos? ¿estas las adquieren lo personal? ¿o sea es de la empresa? ¿es una empresa en la que eso ha sido vendiendo? ¿a quién vende? bueno, le hacemos llegar, hay que preparar una tarjeta para hacerle llegar ese tipo de información. Sobre los depósitos que hacen a la familia supuestamente del capo, ¿a qué familiar específicamente se dan estos 100 mil pesos? ¿hace cuándo fueron? ¿y de dónde obtuvieron esa información? al menos, al menos está, tenemos información de dos depósitos en los días recientes, aquí está uno de ellos, por eso precisamente estamos aquí, para que la autoridad formalmente pueda pedir más información de lo que estoy yo comentando, pero lo más importante aquí, creo que nos estamos saliendo del contexto, lo que me interesa a mí, es que se sepa la verdad, la verdad es que Samuel ha estado mintiendo sistemáticamente a la gente de Nuevo León y a todos los medios de comunicación, hubo entrevistas con diferentes medios de comunicación donde le preguntaban específicamente y directamente ¿tienes un familiar directo que se llama de tal manera y que era el líder del cartel del Golfo y él decía sí, pero no nunca lo conocí, sí, pero hace 50 años que mi papá perdió contacto con él, no tengo nada que ver, pues que explique por qué ocultarlo, por qué no decir, pues sí, hay una relación familiar directa, pero no tengo nada que ver ahí, entonces, esas son preguntas que más bien Samuel tiene que contestar, que el candidato debería de contestar y aclararle a la gente por qué miente, por qué oculta, y si es una forma sistemática él de trabajar como servidor público. Pero también las pruebas de dónde salen, dado que ¿cuál es su postura ante la reacción del candidato que lo tomó más bien como un juego? Pues bueno, es parte de su inmadurez, tomar este tipo de cosas como un juego, pensar que la gente de Nuevo León es tonta, que no se pregunta cuál es esta situación, yo creo que tiene una responsabilidad que debe de tomar en serio alguna vez en su vida lo que es el servicio público, gobernar Nuevo León es cosa seria, gobernar Nuevo León requiere madurez, gobernar Nuevo León requiere también conocimientos, pero también respeto a toda la gente de Nuevo León, por ese respeto creo que Samuel debería salir y contestar las preguntas que ustedes tienen, al final de cuentas él es quien tiene las respuestas y él puede, él puede, tiene la obligación de aclarar todo este tipo de situaciones. ¿De dónde surgen las? Porque tiene que su delito que era el repósito para la mayoría de, pues vamos, de un familiar pues miren, yo nomás, yo nomás, el que va a considerar el delito obviamente es la Fiscalía de la República y lo va a poner a disposición de un juez, pero principalmente lo que estoy demostrando yo que es mi deber cívico es que Samuel mintió, ahí están los datos y ya lo que sí es delito o no es delito lo determinará obviamente la Fiscalía. ¿De prueba de dónde surgen? Yo le quería preguntar a usted, ¿usted considera que Samuel ocultó información o no? La verdad, ¿usted cómo consiguió estos documentos? Digo, porque las pruebas si se consiguen ilegalmente pues no corresponden al... Bueno, yo ya las puse a disposición de la autoridad en la forma en la que me hicieron llegar esta información, como me han llegado mucha información que en su momento sí es necesario y además que es importante a veces que la opinión pública la sepa para que tome sus determinaciones. entiendo perfectamente que quizá usted no le tome importancia a la situación de que mienta abiertamente y sistemáticamente a toda la población de Nuevo León. Esa es obviamente su condición y lo que usted considera. ¿Candidato, ¿cuál es la opción de la autoridad en contra de Samuel o en contra del papá? Mire, yo vine a señalar en contra de Samuel, en contra de las operaciones y las personas que están involucradas, los que están en las empresas, pero al final de cuentas la autoridad correspondiente determinará quiénes son los responsables de esta situación. ¿Cuál es el posible de la autoridad en la policía o en contra de eso? Mire, pues yo creo que eso lo tendrá que determinar las autoridades correspondientes. Yo solamente puse a disposición hechos con un valor cívico que tengo como gente de Nuevo León y sobre todo con un valor cívico que tengo responsable de cuando veo situaciones que puedan poner en riesgo la situación de seguridad de este estado la relación que guarda obviamente Samuel García y su familia con un grupo de delincuencia organizada que tanto daño le hizo aquí en Nuevo León. Creo que debe saber toda la gente antes de tomar una determinación cuál es la verdad de los hechos, qué es lo que prevalece, de dónde viene, por qué ocultar cosas, por qué no decir abiertamente si no tiene nada que ver. Creo que es un valor cívico, pero también es una cuestión de principios y de orden que debe tener el estado. ¿A qué familiar se le depositó este recurso? ¿Perdón? ¿Las autoridades electorales también deberán estar al tanto de esta situación? Hay un tema importante con eso, también dentro de lo que se está denunciando, es que Samuel ha estado reportando más gastos de sus ingresos, cerca de dos millones de pesos de diferencia, de dónde salió este dinero, cómo es posible que esté gastando más que lo que ingresa, son cosas que él tiene que aclarar, entre muchas otras cosas, cosas que ponemos, hechos que ponemos a disposición de la autoridad y son hechos contundentes. Yo cuando hablo, hablo con pruebas, no hablo con suposiciones ni invento cosas, aquí hay pruebas contundentes, las presenté desde el día viernes y cuando he tenido información de otro tipo la presento. Ustedes me conocen como candidato, todos los medios de comunicación me conocen y soy un candidato de propuestas, pero también cuando veo riesgos para el Estado que quiero, para el Estado que me ha costado junto con ustedes, sangre, sudor y personas que han perdido la vida, tenemos que señalar cuando hay situación de estas en donde todos tenemos la obligación de proteger a Nuevo León y siempre que tenga la oportunidad y siempre que tenga la obligación de proteger a mi Estado lo voy a hacer a costa de lo que sea, no tengan duda. ¿Podría perder la candidatura? ¿Perdón? ¿Podría perder la candidatura? Eso tendrá que determinarlo obviamente las autoridades. Candidato, pedirá el INE también apoyo para que revise esta situación. Bueno, por mi parte yo ya estoy poniendo a disposición de las autoridades correspondientes información que creo que es obligación moral y cívica de poner a disposición de las autoridades. Yo voy a seguir mi campaña haciendo propuestas, probablemente platicando con la gente y dándoles la opción de cómo Nuevo León puede tomar rumbo y orden, que Nuevo León obviamente no es un tema de una historia de Instagram ni nada, ni cosas chistosas, ni minimizar las cosas que son importantes y que merecen respeto aquí en Nuevo León. Voy a seguir mi campaña como siempre lo he hecho, repito, con la propuesta para mejorar Nuevo León, para sacar a Nuevo León y darle rumbo y orden y ya esta información está a disposición de la autoridad. En caso de que tuviera mayor información que fuera importante y relevante y obviamente como valor cívico, como siempre lo ha hecho, lo pondrá a disposición también de los medios de comunicación en su momento. ¿Los gastos de campaña eso sí lo va a denunciar o ya no? No, yo creo que el partido a lo mejor lo va a hacer o los demás partidos lo van a hacer porque es una cosa evidente, es una burla lo que ha hecho en ese sentido. Yo por mi parte ya puse a disposición esta información. Seguramente los partidos políticos harán su trabajo en ese sentido. yo me voy a dedicar nuevamente a la propuesta a ganar la campaña y sobre todo la elección de aquí en Nuevo León para darle rumbo y orden a este estado. Este candidato presentó hoy un video donde una senadora de Morena para mí también que se equivoca y en una sesión se trae una sesión habla de que Ricardo Montreal le pidió poner la elección especial en las elecciones de Jalisco y Borja eso tiene que esto es una evidencia de que el presidente se está metiendo en la elección. ¿Cuál es su opinión de este? No sé si hay un video o este opinión. A ver, no conozco el video en el que usted me hace referencia. Yo creo que todas las instituciones deben de salir de cualquier manoseo de la elección sin duda pero también hay instituciones que hacen su trabajo. Hace algunos días ustedes me preguntaban sobre el trabajo que estaba haciendo alguna institución yo decía miren mientras sea su trabajo pues que hagan su chamba y que tengan su resultado eso tenemos que seguirlo haciendo tenemos que respetarlo siempre y cuando haya pruebas y siempre y cuando obviamente sean parte de la labor que hacen cada una de las instituciones. Gracias. Gracias. Gracias.